Gracias por este contacto. A continuación vamos a escuchar declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien va a ofrecer detalles de una reunión de trabajo que acaba de culminar con los gobernadores de los estados de Nueva Esparta, Mérida, y que el día de hoy han participado en unas importantes mesas de trabajo. Adelante. Muy buenos días. En efecto, en la mañana de hoy hemos tenido una reunión de trabajo muy productiva con los gobernadores de los estados de Anzuategui, Nueva Esparta y Mérida. Enmarcados en la primera línea de acción estratégica que señaló el presidente Nicolás Maduro una vez ganado las elecciones el 20 de mayo. El diálogo profundo con todos los sectores políticos del país. El diálogo profundo institucional, político, social, económico. Bueno, en esta reunión de trabajo hemos recibido proyectos para estos estados. Hemos hablado un lenguaje institucional de convivencia entre competencias concurrentes tanto de estos estados como del Ejecutivo Nacional. Allí está la voluntad del presidente Nicolás Maduro de su gobierno de avanzar juntos, todas y todos los venezolanos, por el bienestar. El bien común de los pueblos de estos tres estados mencionados. Hemos estado revisando áreas sensibles de servicios públicos, proyectos especiales para estos estados y que en general, bueno, tiene que ver con la atención que da el presidente Nicolás Maduro a todas las regiones del país, a todos los estados y el relacionamiento con las autoridades de esas entidades estadales. Así que nosotros seguimos trabajando en el marco de las seis líneas estratégicas, por el bien de Venezuela, por el desarrollo de nuestro país. Enmarcados y enrutados en el bienestar del pueblo de Venezuela para desarrollar una economía diversificada. Bueno, hemos hablado y hemos ahondado también en proyectos económicos en estos estados. Ayer inauguramos la Expo Cogedes Potencia. Estuvimos hablando de lo que significa que cada estado aporte, desarrolle sus capacidades, desarrolle sus potencialidades, desarrolle sus potencialidades para el bien del pueblo de la región, pero también para toda Venezuela. Así que con la sumatoria de los esfuerzos de todos y de todas, Venezuela está destinada a ser un país potencia. Esa es la invitación. A eso nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros seguimos ahondando por ese camino. Un camino que está marcado también por la protección de nuestro pueblo. Ayer el presidente de la República, como ustedes bien saben, dio un aumento significativo del 103% en el salario de los trabajadores. Y nosotros queremos resguardar y proteger por siempre la capacidad adquisitiva de los trabajadores que pretenden ser vulnerados por poderes fácticos, por poderes imperiales y por factores políticos ajenos al bienestar de nuestra patria. Así que esa es la solución para nuestra patria. La protección social. La economía diversificada. La convivencia pacífica de los factores políticos. Y con mucho respeto, profundo respeto. Ese es el mensaje que en nombre del presidente de la República, dimos a estos tres gobernadores de oposición que son autoridad en su respectiva región. Muchas gracias. Escuchamos las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ofreció detalles de esta reunión que sostuvo hace pocos momentos con los gobernadores de los estados Nueva, Esparta, Anzuategui y Mérida. Es marcada en la primera línea estratégica que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás de Samaduro Moros, introdujo ante la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 24 de mayo. La primera línea reza lo siguiente. Dar a todos los espacios posibles para un gran diálogo nacional enmarcado en la paz y hacia un país que todos puedan reconocerse. Es el objetivo de esta reunión institucional que se ha dado el día de hoy desde la vicepresidencia ejecutiva de la República, donde se tocaron temas además relacionados al área económica. Y como bien decía la vicepresidenta, el objetivo, llevar a Venezuela a un país potencia. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.